Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mis reacciones de capítulo 30 de Ruroun y Kenshin. Ya saben que mi reacción sin censura está en mi canal de Patreon, link en el comentario fijado o en la descripción. Y como siempre espero que disfrutes mucho el video, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para apoyar el video. Y ahora sí, vamos a la reacción. Asano, sigue perdido como siempre. Bueno, con el sol seguía un poco, ¿no? ¿Encuentro en el bosque? Vamos mal, vamos muy mal. Se supone que ya se quedaba, ¿no? Ah, él jura que no va a ir. No estará dando vueltas, ¿o sí? ¿Eh? Tiene que haber sido cerca, ¿no? No creo que sea uno de los 10, no sé cómo se pronuncia, pero... Pero debe ser fuerte para que tiembla así el suelo. Qué locura. ¿Quién es este? ¿Quién será este tipe? De puro entrenar. ¿Quién es este tipe? Ah, ok Cara de malo ¿Por? De hacerme con esa fuerza Tiene que haber desvivido a alguien Así que chiste Lo va a entrenar De manera sencilla es eso, ¿no? Se lo tanqueó, pero Con las justas Que sea sincero ¿Por? 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 Ahí aplicas la fuerza 10 años No va a ser fácil de hacer, ¿no? A ver cómo lo hace él No es algo fácil, seguro Tendrás que morir aquí ¿Por? ¿Por? Vaya entrenamiento Aunque eso Eso ayuda más, ¿no? Como motivación Total ya está perdido No hay mucho que hacer Una semana Vamos a ver Vamos a ver Ya va tres días No hay más pistas No hay más pistas o algo No hay más pistas o algo No hay más pistas Una semana No hay más pistas Ni un cañón te hace eso Qué locura Algo de apoyo Tiene que ser rápido también Ser fiel a su estilo Cómo tiende la mano Que no está ni cerca No he visto ningún progreso No he visto ningún progreso Obvio no lo va a hacer Tiene una determinación increíble Pero es que no he visto mejora ¿Cómo piensa hacerlo? Quinto día Con la mano destrozada ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? me duele solo de verlo no ha ni comido ya está alucinando ni siquiera mueve la boca no tendría gracia pero por qué se le parecería así ya está alucinando También que era un niño Tiene que hacer todo lo que pueda para ayudarlo Todo el grupito Cómo tiene la mano Es casi que solo el hueso eso ¿Qué será que significa esto que acaba de pasar? Su último día ¿Lo logró? O ya lo hizo y estaba esperando ¿Lo logró? Apenas se quedaba dormido Lo logró en menos de 7 días Lo hizo hasta el cansancio Hasta el límite Y más allá Creo que estos no vayan a ser enemigos luego de esto Aunque tampoco sería mal Yo estoy más desubicado Ah, eso teníamos antes de ir Nos volveremos a ver Vamos a ver qué pasa Me imagino un destino Pero ya veremos Me imagino que fue la decisión Sabi, es que no había otra manera, ¿no? Que muestran tanto a un nuevo personaje Justo ahora Sí, no había otra manera Van a tener que pelear ¿Ya llegaron? Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides de darme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último Te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out